Llegó el momento de utilizar nuestros utensilios que ganamos en la campaña de invierno hasta el momento la campaña de invierno 2024 para Natura México que consistía en hacer un pedido mínimo en el siglo XVI y te llevabas este molde y un pedido mínimo en el siglo XVII te da a ganar estos cuchillos vamos a utilizarlos y pensando que podría ser un tanto versátil lo más práctico es un panqué porque es como un molde como para ello podría ser de hecho un flan pero yo quise hacer un postre un poquito más sencillo no por eso menos rico o delicioso pero porque por ahí vi algunos memes que decían Natura te regala un molde para hornear y yo no tengo horno yo sí tengo pero este video va para esas personas que no tienen horno en sus casas y que pues de pronto dicen no pues para qué lo voy a utilizar la verdad es que hay muchos postres les doy ahí el tip porque yo hice repostería muchos años antes de hacer este negocio Natura y la verdad es que muchas cosas las puedes adaptar de acuerdo a tus necesidades si no tienes horno lo puedes hacer a baña María en tu estufa o en tu parrilla entonces pues bueno yo voy a hacer un pie de limón muy práctico es un postre conocido y lo voy a hacer porque es el que les gusta a los niños de casa y pues es muy práctico además de económico lo cual también creo que pues es importante sin embargo como no lo puedo hornear y esto no es antiadherente y lo tendría que desmoldar lo que voy a hacer es este paso a paso primero los ingredientes voy a necesitar obviamente este molde un cuchillo también de Natura jugo de 5 limones una lata de leche condensada una lata de leche evaporada un paquete de galletas que son muy conocidas en México como galletas María siéntete libre de usar cualquier marca yo utilicé las marcas pues más comerciales las que están en el súper en cualquier súper pero siéntete libre de utilizar la marca que a ti más te guste o que se ajuste a tu economía entonces el paso a paso va a ser primero voy a poner papel aluminio dentro del molde para tener la posibilidad de desmoldar después y la mezcla es muy sencilla lo vas a hacer en una licuadora y vas a poner tu leche evaporada tu leche condensada obviamente vas a cortar tus limones con tus cuchillos Natura los exprimes tienes el jugo y pues empiezas a licuar primero las dos leches y luego echas el chorrito de limón hasta que te quede una mezcla homogénea y la vas a ir poniendo en partes en tu molde con una capa de galletas pones la mezcla luego una a una las galletas luego un poquito más de mezcla luego galletas así hasta que o te acabes la mezcla o te acabes tus galletas después de esto vamos a refrigerar lo puedes llevar al congelador un rato o directamente a tu refri después de un tiempo se va a endurecer un poquito vas a desmoldar y después de ese desmolde pues ya simplemente lo que toca pues es aprobar porque seguro te quedó delicioso y así utilizamos nuestros dos productos al momento de la campaña de invierno nuestro molde y nuestros cuchillos cuéntame en los comentarios tú que hiciste qué postre cómo los has utilizado para que quien no lo ha hecho pues se apure a hacer sus pedidos para que también se los lleve campaña de invierno Natura México 2024 te va a encantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!